Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré ni en la eternidad Tanto era el amor que me temías Que es difícil ver la realidad Me siento solo, muy solo Solo, como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Me siento solo, solo Solo, me siento solo Solo, me siento solo Solo, me siento solo Solo, me siento solo María Clara Lopera, linda Yo quiero que tú siempre seas mi vida Yo no quiero que a mí llegue más nadie Porque para mí tú eres lo más grande Que yo siempre he tenido y que tendré Mi vida sin ti no tiene sentido Es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en Nochebuena Qué triste mi vida sería sin ti ¿Y dónde estás? Bueno, efectivamente 30 minutos pasaron de la hora 19 En toda la República Argentina hasta la hora 21 Nosotros te vamos a acompañar en un especial De la empresa número uno de Goya Materiales Para la construcción, El Gringo Bueno, bien, 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 bien Buena música Grandes éxitos Gracias a la gente de Marcelo Peluquería Unisex Avenida Sarmiento 580 Gracias a la gente de Carnicería Los Medios Venidos del Trabajo 598 Gracias al Faro Motorrepuesto Calle José Gómez 1380 Gracias a Ida Modas y Accesorios en Colonia Carolina Ruta Nacional número 12 Para vestirte la moda tiene que ser de Ida Modas y Accesorios Gracias a las que se terminó ¿Cómo se acabó el día? Gracias forrajería El Amigo JJ Rolón y Ex Servía Forrajería El Amigo Gracias también a Ede Tuzel JJ Rolón 679 Local 2 En Matienzo Gracias Baterías y Lavadero Santa Rosa El señor Daniel Bachuca JJ Rolón 1112 Con la sucursal en Santa Lucía Frente Terminante Ómnibus Acepta todas las tarjetas de crédito Débito, crédito argentino, crédito 2000 Baterías y Lavadero Santa Rosa Consultorio Odontológico de la ASA Doctora Patricia y Cecilia Silva Barbosa Realizan todos los tratamientos odontológicos en general Ráctesis, arreglos estéticos, extracciones Lentiza dental, atienden en zona norte de Goya Por turno consulta Celular 03794 991441 O viene 03794 072233 O al fijo 013777 423439 Gracias a la gente de Mercado La Provista Calle José Gómez Elquina Avenida Sarmiento Mercado La Provista En carnicería Carmen de Ternera Y nubillitas especiales Ollería panificado Mercaderías en general Abierto de lunes a lunes Hasta el día de Mercado La Provista Aquello que sentía Esta es mi despedida Gracias Frontería y Verdulería Doña María JJ Rolón y ex de Vía JJ Rolón y Monseñor de Andrea Está la gente de Frontería y Verdulería Doña María Brutas y verduras de primerísima calidad Cuidado de súper oferta y súper atención Abierto de río, Frontería y Verdulería Doña María Vamos a vestirles en general Bebidas, lácteos, panificados Fiambres, cigarrillos Todas las marcas Artículos de limpieza Casa por 10 kilos Peña y carbón Maxi, guión con la familia No hay amor Como yo sé Siempre estás en mi mente Gracias a la gente de celular S5 Reina de Reina Lilial Alfonso 20, servicios técnicos Todas las marcas Accesorios No te olvides José Gómez 1099 Esquira 25 de mayo Calle José Gómez 1021 Avenida Perón 2703 Celular S5 Reina de Reina Lilial Alfonso Carnicería Alvarón Calle Juan 23 374 Avenida Perón Enfrente Artículos de limpieza Carga virtual Alimento para mascotas Contamos también con Comestibles en general Lácteos, panificados Artículos escolar Bebidas No te olvides Ahí lo atienden muy amablemente Las chicas Erika La Sandra y Silvina Y también te recordamos Que los viernes Por la noche Y domingo al mediodía Mañana para el Día de la Madre También Saludos también Para el Profe Cáceres La gente de Emprendedores Goya Que nos acompañan A través del receptor Nos hacen pasear Ahí en el auto La gente de De Emprendedores Goya El Profe Cáceres Y toda la familia Lo mandamos Y la abraza enorme Y le voy a dedicar A un tema Porque sé que le gusta Los rehenes Sé que le encanta No me hablen de ella Se llama el tema Lo que vamos a compartir Y para el Profe Cáceres La gente de Emprendedores La gente de Emprendedores Goya 55 93 66 55 93 66 Comunicate con nosotros Que la herida Aún no se cierra No Por favor Que el calor De sus besos Me quema No Por favor Por favor No me hablen De ella Mejor miento Y me dirán Que no Que el calor No No Exagerar Como un tonto Cufriada en su amor Que el calor No Era buena No Por favor Por favor No me hablen De ella De ella De ella De ella O De ella O De ella